Bueno, en este momento, doctora John Nacero, doctora Carolina Bocané, les estamos informando, estamos bajando un despacho que acaba de llegar de Almacén General. Aquí tengo la guía del despacho y resulta que con sorpresa nos vemos de que tenemos unas soluciones a mitad, unas soluciones que son de Ringer Lactato, las cuales están, observen, destapadas, pulladas, abiertas y por la mitad del contenido. Y aquí, según la guía, a nosotros nos entregaron las Ringer Lactato 2.500 soluciones estériles totalmente cerradas. Mira, esta es una denuncia, esta es una denuncia que estamos haciendo porque primera vez...